Algún día tú tendrás que pagar la traición que mi amor le has dejado Mucha gente murmura por ahí que con otro me estás engañando No creí que tú fueras capaz de jugar con mi amor a tu antojo Como yo tú tendrás que llorar cuando hayas perdido ya todo Saber lo que se hace se paga, de una cuenta se queda pendiente Y era Dios que te quede sin nada, pa' que seas la burla de la gente Ese tiempo que estuve contigo, yo te di lo mejor de mi vida Yo caí a tus brazos rendido, pero fuiste malagradecida Pa' saber lo que se hace se paga, ni una cuenta se queda pendiente Y era Dios que te quede sin nada, pa' que seas la burla de la gente Vas a ver lo que se hace se paga, ni una cuenta se queda pendiente Y era Dios que te quede sin nada, pa' que seas la burla de la gente Te quede sin nada, pa' que seas la burla de la gente Y que te quede sin nada, pa' que seas la burla de la gente No te quede sin nadie